Proverbios número 25 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá al aja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de él ya la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuvire hambre, dale de comer, y si tuvire sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en el día. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega, y no hallará. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente, voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantada a Jehová cántico nuevo. Cantada a Jehová toda la tierra. Cantada a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97 Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como será delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de Italia. Los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion, y se alegró. Y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número noventa y ocho. Cantada a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudide, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Salmo número noventa y nueve. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y a Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.